Bueno vamos a hacer ahorita un bolero, solamente vamos a hacer uno, nosotros tenemos tres boleros, el bolero de él, el bolero de él y el bolero mío. Pero vamos a hacer uno para no fastidiarlo. El bolero de él es un bolero muy, muy aguado, muy... Es como un pequeño crudo, es un bolero... ¿No te gusta? Sí, parece una cosa olvida. El bolero de él es un bolero muy largo, sumamente largo. Es un bolero que, bueno, estaríamos toda la noche aquí. Uno por uno. Respeto, respeto. Bueno, no por uno. Yo te falo de respeto, el bolero tuyo es muy largo, yo lo escuché. Es un bolero que pasa por todas las tonalidades. Pasa por dos, pasa por res, llegan mil. ¿Tú después le explicas a Feli? Ajá, pero acá, tú estabas chalequeando, ¿y cómo es tu bolero? Bueno, el bolero mío es chiquitico, una cosa así chiquitica, muy lindo y compacto. Vamos a hacer el mío que se llama No me interesa. Y después vamos a hacerlo con... Ya, ya, ya. Después seguimos el concierto. No, después seguimos el concierto y llamamos a Simón. Exacto. Ah, el bolero se llama No me interesa. Tengo secuelas del alcohol en mi cabeza. No me interesa. Porque perdí todo el amor de mi Teresa. No me interesa. No me interesa. Shubidubidu. Si me interesa no me paro. ¿Para qué seguir? ¿Para qué insistir? ¿Para qué morir? Ella a mí me amenazó con despedirme Dice que de todo este bombón nada le sirve No me interesa, si me interesa, no me fará ¿Para qué seguir? ¿Para qué insistir? ¿Para qué morir? Yo me voy con Serafina Que tiene muchos reales Y pues y se acabó Ahora vivo feliz No me interesa Dice que de todo este bombón nada le sirve No me interesa, si me interesa, no me pará ¿Para qué seguir? Hazme tú el sabor y dime para qué morir ¿Para qué sufrir? Mira tú que yo me voy con Serafina Que tiene muchos reales Y pues y se acabó Me interesa Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!